Amor es vida Vida es alegría Quien nunca amó Vivió sin ilusión Amor es vida Vida es alegría Quien nunca amó Vivió sin ilusión Alegres cantan Sus melodías Las ansiedades Del corazón Alegres cantan Sus melodías Las ansiedades Del corazón Alegre estoy Cantando voy Este es el día Que hizo el Señor Alegre estoy Cantando voy Este es el día Que hizo el Señor Hola teleamigos y teleamigas La Eucaristía de hoy 9 de mayo Por el eterno descanso De Edgar Fabián Zuleta Aquite Julio Borges Betancourt Luis Alejandro Forero Mantilla José Vicente Campos Matilde García León Ángela María Vega Durán Jorge Enrique Rubiano Parra Hernando Lizarazo Rubiano Fernay Quintero Fanny Quintero De Cortés Luis Alberto Franco Henao Carmen Elena Pinilla Por los difuntos De la familia López López Las almas de purgatorio Especialmente las más necesitadas Francisco Betancourt En acción de gracias Por el cumpleaños De Deyanida Sarmiento Tomás Martín María Eugenia Jordán María Elena Cano Ángela Martín Ana Graciela Castañeda Maecha En acción de gracias Por los favores recibidos Ángela Chufi Por intercesión de la mamá Eidi de Chufi Por la salud y bienestar De Hilda Viviescas Jorge Sarmiento Luis Antonio Sterling David Cediel Hernández Javier Ospina Ramírez Laura Sofía Rojas Sofía León Ana Rita Suárez Arnoldo y Oliva Fierro En la familia Martínez Fierro Por la familia Poveda Reyes Sterling Becerra La libertad de Javier Martín Fortaleza y bendición Para Miriam Espinosa Claudia Ojeda Manuel Camino Velázquez Por la muerte del bebé Todas sus necesidades E intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de su Hijo Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Humildemente Reconozcamos Que necesitamos De la gracia de Dios Para nuestro proceder cotidiano Señor Ten misericordia De nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Oh Dios Oh Dios Luz perfecta De los santos Que nos concediste Celebrar en la tierra Los misterios pascuales Te pedimos Que nos permitas Disfrutar por siempre De la plenitud eterna De tu gracia Por nuestro Señor Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén De los hechos De los apóstoles En aquellos días Los apóstoles Y los hermanos De Judea Se enteraron De que también Los gentiles Habían recibido La palabra De Dios Cuando Pedro Subió a Jerusalén Los partidarios De la circuncisión Le reprocharon Has entrado En casa De incircuncisos Y has comido Con ellos Pedro entonces Se puso A exponerle Los hechos Por su orden Estaba llorando En la ciudad De Jafa Cuando tuve En éxtasis Una visión Algo que bajaba Una especie De toldo grande Cogido De los cuatro picos Que se descolgaba Del cielo Hasta donde yo estaba Miré dentro Y vi cuadrúpedos Fieras Reptiles Y pájaros Luego oí Una voz Que me decía Anda Pedro Mata Y come Y respondí Ni pensarlo Señor Jamás Ha entrado En mi boca Nada profano O impuro La voz del cielo Habló De nuevo Lo que Dios Ha declarado Puro No lo llames Tú profano Esto Se repitió Tres veces Y de un tirón Lo subieron Todo al cielo En aquel Preciso momento Se presentaron En la casa Donde estábamos Tres hombres Que tenían Que venían De cesarea Con un recado Con un recado Para mí El Espíritu Me dijo Que me fuera Con ellos Sin más Me acompañaron Estos seis hermanos Y entramos En casa De aquel hombre Él nos contó Que había visto En su casa Al ángel Que en pie Le decía Manda recado A Jafa E invita A Simón Pedro A que venga Lo que te diga Te traerá la salvación A ti Y a tu familia En cuanto Empecé a hablar Bajó sobre ellos El Espíritu Santo Igual Que había bajado Sobre nosotros Al principio Me acordé De lo que había Dicho el Señor Juan bautizó Con agua Pero vosotros Seréis bautizados Con Espíritu Santo Pues Si Dios Les ha dado A ellos El mismo don Que a nosotros Por haber creído En el Señor Jesucristo ¿Quién era Yo Para oponerme A Dios? Con esto Se calmaron Y alabaron A Dios Diciendo También A los gentiles Les ha otorgado Dios La conversión Que llevaba En la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma Tiene sed De ti Dios mío Mi alma Tiene sed De ti Dios mío Como busca La sierva Corriente de agua Así mi alma Te busca A ti Dios mío Tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando Cuando entraré A ver El rostro De Dios Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Envía tu luz Y tu verdad Que ella me guíe Y me conduzcan Hasta tu monte Santo Hasta tu morada Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Que yo me acerque Al altar de Dios Al Dios De mi alegría Que te dé Gracias Al son De la cítara Dios Dios mío Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús Os aseguro Que el que no entra Por la puerta En el aprisco De las ovejas Sino que salta Por otra parte Ese es el ladrón Y bandido Pero el que entra Por la puerta Es pastor De las ovejas A este le abre El guarda Y las ovejas Atienden a su voz Y él va llamando Por el nombre A las ovejas Y las saca fuera Cuando ha sacado Todas las suyas Camina delante De ellas Y las ovejas Lo siguen Porque conocen Su voz A un extraño No lo seguirán Sino que huirán De él Porque no conocen La voz De los extraños Jesús les puso Esta comparación Pero ellos No entendieron De qué les hablaba Por eso Añadió Jesús Os aseguro Que yo soy La puerta De las ovejas Todos los que han Venido antes De mí Son ladrones Y bandidos Pero las ovejas No los escucharon Yo soy la puerta Quien entra Por mí Se salvará Y podrá Entrar y salir Y encontrará pastos El ladrón No entra Sino para robar Y matar Y hacer estrago Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan Abondantemente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Continúa la historia De la iglesia primitiva Los hechos De los apóstoles Y en una visión Pedro Inspirado por Dios Cambia su chip Porque él creía Que la salvación Era sólo para Los judíos Y aquí En esta experiencia Que es como Un pentecostés Entiende que La salvación Es para todos De ahí viene Entonces Que la iglesia Sea católica La expresión Católica Indica Universal Pero el evangelio Nos da otras lecciones Importantísimas Y bellas Jesús es la puerta Por la que Entra el pastor Con las ovejas Y entran Y salen Pero ha habido Ladrones Ladrones De ovejas Ha habido Personas Que Se camuflan Y hacen daño Con el mal testimonio Con la palabra Ofensiva Y a veces Hasta con la violencia Y hablamos entonces De mártires Pero lo que Nos deja Como sensación Es Bueno Yo estoy En el aprisco Del Señor Yo tengo La posibilidad De entrar Y salir Porque Oigo su voz Y entonces Lo sigo Es a él No sigo A otros Sino Sigo A Jesús Y para Seguir a Jesús Hay que seguirlo Escuchando Y lo escucho En su palabra Y Jesús Dijo Y ahí tenemos El verbo Preciso Que él Habló Habla Y hablará Siempre Para todos El salmo Es hermosísimo ¿Quién de nosotros No ha sentido sed? A veces Podemos ser Como una tierra Tierra reseca Agrietada Como nos muestran A veces Un comercial de televisión Una mano Agrietada Necesitada de agua ¿No? Mi alma Tiene sed de Dios ¿Acaso he experimentado La sed de Dios? ¿O simplemente Me he Dicido Me he vuelto Me he vuelto El ignorante O el que no es Conmigo Frente a este tema De la sed De Dios? ¿Qué significa La sed Que estoy agotado? ¿Qué significa Un terreno Reseco Que necesita Ser removido Necesita ser Arado Necesita ser Regado ¿Y para qué? Para que haya vida Pero en nosotros Está La vida Abundante Y la vida Abundante Es la gracia De Dios Él No nos cierra La puerta Al contrario He aquí Que llamo A la puerta Y la puerta Soy yo también Para dejarlo Entrar Pero yo soy La puerta Del aprisco Para que nosotros Entremos también Y vayamos A Él Que Él pueda Saciar Nuestra sed Amén Amén En este mundo Que Cristo Nos da Hacemos La ofrenda Del pan En donde Nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Cantar Traigo ante Ti Nuestra Cusa Y quietud Buscar La justicia Y la paz Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo Partiendo A los pobres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los pobres Tu pan Hora de hermanos Para que nuestro Sacrificio Unido al Sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Recibe Las ofrendas De tu iglesia Rebosante De gozo Y así como Nos privilegiaste Tanta alegría Concédenos Igualmente El fruto De la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es digno Y justo Es nuestro Deber Y salvación Proclamar Tu grandeza Señor En todo Tiempo Pero Principalmente En este Tiempo Glorioso Cuando Celebramos A Cristo Inmolado Como Nuestra Pascua Porque Destruida La antigua Situación De pecado Se reconstruye Todo lo Caído Y en Cristo Se nos Restablece La dignidad De la vida Por eso El mundo Entero Deborda Alegría Con esta Abundante Fusión De gozo Pascual También Las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Hosana El cielo Hosana En la tierra Bendito Bendito El que viene En el Nombre Del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su bien enseñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos Aleluya 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 El Cordero de Dios viene ya Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo El Cordero de Dios viene ya Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres El Cordero de Dios viene ya Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Usted y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén Ayer se juntaron dos fiestas La de la madre y la del buen pastor Resulta que el buen pastor tiene que ser como una madre también Que acoja a todos Que los llame por su nombre Que los quiera con amor infinito Pues bendito sea Dios que nos permitió celebrar ambas fiestas en el mismo día Y gracias a todos por sus oraciones Oremos Te rogamos Señor que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo por estos sacramentos de eternidad Concédele también la incorruptible resurrección De la humanidad glorificada Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Podemos ir en paz Gracias Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora Santa, Santa María Madre de Dios Madre del Hombre Envía tu fortaleza Ejemplo vivo Perseverancia en Jesús María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Nuestra Señora María, Tú, Intercesora María, Tú, Nuestra Señora Gracias por ver el video Gracias por ver el video